Es más noble, yo lo aseguro Ha de causarles mayor emoción Ese beso, sincero y puro Que va envuelto en una ilusión La española cuando besa Es cabeza de verdad Ya a ninguno le interesa Besar por frivolidad El beso, el beso El beso en España Se da si se quiere Con él no se engaña Me puede usted besar a mi hermano Me puede dar un beso de hermano Y así me besará cuando quiera Y después de amar No se lo vaya cualquiera